¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagiBlogTK. Hoy os traigo un mazo muy original, es una Rakdos, pero no tiene nada que ver con otras Rakdos midrange o agresivas que hemos visto previamente. Es una Rakdos bastante original y yo entiendo que es una Rakdos más bien de control y quita cartas, que es una temática que no se ve muy a menudo en Magic Arena y que sé que a muchos de vosotros os gusta y estoy muy contento de poder traerosla. Lleva algunas cartas además que se juegan muy poco por no decir nada, como son por ejemplo los sueños de acero y aceite, que es un buen removal, mejor dicho es un buen quita cartas porque además exilia y eso está muy bien por un solo mana negro, recuerda un poco a la coacción, artefacto o criatura es lo que exilia, hay muchos artefactos buenos, muchas criaturas buenas, así que está bastante bien. Y luego también de quita cartas el escarabajo del virus, que bueno, es la típica rata, por 2-1-1, cuando entran en juego el oponente se descarta una carta. No está mal, ¿vale? Es una carta de relleno, pero que va a aportar un poquito de ventaja de cartas en el proceso. No es la gran cosa, pero como digo, fastidia y además también quita cartas si nos ponemos Lina del Velo, es un quita cartas, también te afecta a ti, pero vas a jugarla de tal manera que afecte más al rival, aparte de que es un buen a anticriaturas. Y hablando de anticriaturas, tenemos 4 copias de golpe a la garganta, si te juegan en criaturas que son artefacto lo vas a fastidiar un poquillo con este tema, pero los sueños de acero y aceite a lo mejor te ayudan a exiliar artefactos de la mano o criaturas de la mano antes de que esto pueda ser una carta inútil, ¿no? Y luego además también el cosechador de imor de sangre, que más que una criatura agresiva, que lo es, es un anticriaturas en este mazo, simplemente es una carta de ventaja de cartas, esa ficha de sangre, esa potencia de anticriaturas, o incluso, bueno, pues pegar 3 o 4 veces, que puede ayudar bastante. Luego aquí ya vienen las cartas más poderosas, tenemos un par de copias de transferir el alma, que exilia a criatura o a planeswalker, o regresa a criatura o a planeswalker de tu cementerio a tu mano, que puede estar bastante bien, puede ser útil a modo de anticriatura, la ponen aquí en el saco de las anticriaturas, y una carta, mandato de Higgs, que está empezando a verse cada vez más y más en más mazos. No me parece que sea muy buena, pero es que es tan versátil que es lo que hace que mucha gente le esté dando una oportunidad y la esté jugando. Y es que eliges 2 de entre esas 4 opciones, o poner 2 contadores más 1 más 1 y vínculo vital hasta el final del turno en una criatura, destruye todas las criaturas de fuerza 2 o menos, contra mazos así de criaturas pequeñas puede ser muy útil, o, bueno, regresa a criaturas de tu cementerio a tu mano, o el oponente sacrifica la criatura de mayor fuerza que controle, ¿no? La metemos aquí en el saco de los anticriaturas porque yo creo que en este mazo en la mayoría de las ocasiones va a ser una anticriatura, así las otras opciones son un poco más secundarias. Luego tenemos también, por supuesto, las mejores cartas rojas y negras del formato. Esto ya es indudable y es inevitable. Las 4 copias de la fábula del rompespejos, el Kikiyiki, la mejor carta seguramente de estándard, y Shealdred, que seguramente sea pues otra de las 2, 3, 4 mejores cartas de estándard, que te hace ese trenar vida, ¿no? Es el rival va perdiendo vidas, tú las vas ganando y además es una carta bastante contundente por solamente 4 de mana. Y aquí viene la carta que más me ha llamado la atención del mazo, que es esta Serpiente Filospiral, una carta que también se está viendo cada vez más, sobre todo en mazos Grixis, rojo, azul y negro de control, porque es una win condición bastante potente a largo plazo, ¿no? O sea, vas a pagar 6 de mana por un 5 o 4, no llama la atención. Lo que llama la atención es que tiene la facultad de quitar cartas de la mano del rival, entrar con más 1 o más 0 a Royal y Prisa por cada 2 rojos que hayas pagado, o sea, es decir, está bien. Y de hecho el mazo, si lo habéis fijado, lleva... Es un poco tonto, pero fijaos, lleva... Nos lo podemos permitir, ¿vale? Porque al fin y al cabo esto piensas que son pantanos y ya está. Y esto, pues piensas que son tierras dobles, rojas, negras, porque tu mazo es rojo-negro, ¿de acuerdo? Entonces llevas unas poquitas tierras azules extras por si acaso, jugas una Serpiente Filospiral más adelante y puedes robar alguna carta extra con ella. Así que la metemos aquí entre las win conditions o cartas de poder, digamos, cartas de valor del mazo. El mazo yo creo que es muy sencillo, pero muy original. O sea, me ha llamado mucho la atención este listado que, como siempre, debajo del vídeo en la descripción os dejo para que podáis exportar a Magic Arena. Vamos a jugar en Ranked. Estoy a las puertas de Diamante. Como ya sabéis, últimamente juego un poquito a Magic Arena y las poquitas partidas que juego las veis o aquí en los vídeos de YouTube o en los directos que hago en Twitch lunes y miércoles a las 10 de la noche de horario de España, ya lo sabéis, tenéis el enlace también debajo del vídeo en la descripción. Y bueno, pues tenemos quitacartas y anticriaturas y un par de seoldres. Esto me parece que es una mano digna, una mano decente que nos vamos a quedar. El rival sale de Pantano, Recluta, Sectario, lo cual no me gusta demasiado. No me gusta demasiado porque, pues bueno, significa que es un mazo mono negro agresivo y que nos puede poner un poquito contra las cuerdas de salida, ¿no? Voy a continuar haciendo el escarabajo porque el escarabajo creo que es molesto y lo vamos a... vamos a forzar a nuestro oponente a matarlo. Y ya sé que nos comeremos el daño también del durmiente evolucionado, pero bueno, tenemos el golpe de la garganta que lo matará más adelante. Y luego los seoldres que nos pueden ayudar a recuperarnos. Si perdemos muchas vidas ahora, puede que la cosa cambie. Y el rival me sorprende porque se ha descartado un destrizar que podría matar este escarabajo. Me he guardado el escarabajo básicamente porque mata al Recluta, Sectario. Y ahora, ¿qué criatura suya matamos? Ese ataque no lo veo yo muy claro, la verdad. Nos viene bien, o sea, vaya pedazo de 2x1 que acabamos de hacer con el escarabajo. Y nos vendría de lujo, obviamente, vale, robar una tierra está bastante bien. El mazo ya sabéis que no lleva azul, no lleva cartas azules. Esto va a despistar al rival, va a pensar que llevamos azul, lo cual nos viene incluso bien. Y vamos a jugar esto que va a ser muy bueno porque nos va a permitir exiliarle el Recluta, Sectario y esperemos que un seoldre dé su mano. Y además nos queda mana para el golpe a la garganta a la criatura que más vaya a pegar el siguiente turno. Hemos acertado que le quitamos, seoldreth o intrusa el cementerio. Yo diría que el seoldreth es más peligroso porque nosotros el siguiente turno vamos a jugar nuestro propio seoldreth. Y nuestro plan es básicamente que sirva para recuperar las vidas que hubiésemos perdido al principio, como os decía antes. Le hemos exiliado el Recluta, Sectario, efectivamente. Vale, cuando lanzas el hechizo es cuando eliges los objetivos, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué hincha. Sí, me imagino. Vamos a ver qué es lo que gasta. Gastará un mana en la sombra de la miseria, supongo. Pues no, lo hace en el Durmiente Evolucionado. De modo que pensé que gastaría un mana en la sombra para que le diese el mana para jugar la intrusa. No lo ha hecho. Por tanto, nos viene de lujo. Es lo mejor que podía pasar. Le matamos a ese Durmiente Evolucionado en el que ha gastado dos de mana. Y el problema es que esto pega muchísimo, es cierto. La sombra de la miseria es una carta que pega muchísimo. Pero si quiere pasar por encima del seoldreth del siguiente turno y se guarda un mana enderezado, ¿qué está haciendo? No sé. Hay algo aquí que no me cuadra mucho. Vale, y aquí es el momento en el cual... Voy a jugar seoldreth, no voy a jugar lirina. Y dice, ah, pues jugar lirina y le hace sacrificar la sombra. Sí, pero es que tampoco quiero que entre la intrusa del cementerio en juego. Así, libremente, ¿no? De hecho, mi plan, como este tiene toque mortal, es bloquear a la sombra. Si se tiene que gastar tres de mana en hincharla para matarme el seoldreth, pues me vale, ¿no? Juega la criatura antes de atacar, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ya sabemos que no va a atacar. Y creo que ya tenemos media partida ganada, ¿no? Realmente. Qué pena no haber robado tierra. Todavía. Si el top de queda algo muy bueno, podría llegar a ganarnos la partida, ¿vale? O sea, si el top de queda una anticriatura es a este seoldreth, podría ponernos en muy serios apuros. Vamos a hacerle sacrificar una criatura. Supongo que sacrificará la intrusa, porque esto es potencialmente una carta ganadora. En cualquier caso, mi plan es bloquear, ¿de acuerdo? Nos lo podemos permitir. Y si justo nos mata el seoldreth, bueno, pues podrá pegarnos un golpe muy fuerte a nosotros o matarnos a Liliana. Pero seguiríamos un poco con vida, ¿no? Un turno más. Ataca a Liliana. Creo que vamos a dejar morir a esa Liliana, que ya ha hecho su trabajo. De hecho, yo tengo tres cartas en mano. El más uno de Liliana a mí no me sirve y a él sí, porque él va a jugar su última carta. Desde la mano, ¿no? Que es otra intrusa del cementerio. Vale, aquí tenemos ya media partida en el bolsillo. A ver si robásemos tierra. Perfecto, porque así puedo hacer doble hechizo, ¿no? De hecho, ya con la fábula del rompe espejos, el siguiente turno ganamos cuatro vidas. Y con la gol para la garganta, matamos esta sombra de la miseria. Con la cual yo supongo que va a atacar. La va a hinchar lo máximo posible y listo. Y muy curioso este mazo, el listado muy original. Y como veis, los quitacartas han hecho un trabajo crucial. O sea, es decir, seguramente parece una tontería, pero hemos ganado un poco gracias a este escarabajo y a estos sueños de acero de aceite, cosa que no me esperaba, ¿eh? Vamos a dejar que ataque. Como decía, como mínimo me esperaba que atacase con esa sombra de la miseria. La voy a bloquear para que gaste el mana, aunque no hace falta, porque va a hinchar lo suficiente y tampoco tiene ni cartas en mano ni cartas en el cementerio que pueda jugar del cementerio. Así que cuando pegue cinco, se la matamos y listo. Y aquí ya el rival se rinde, supongo. Supongo que se va a rendir porque no tiene ya ninguna posibilidad o que con este Seoldred ganamos vidas. Bueno, esto ha crecido a 4-4, pero aún así no es relevante. Descartame el Seoldred y la tierra. Las dos cartas. Así robamos dos, ganamos cuatro vidas. Y mira, pues robamos justo precisamente una anticriatura para matar esa glotona. La vamos a matar. Y aquí ya el rival sí que se rinde 100% seguro. Nos descartamos la tierra que nos sobra. Pegamos de 6 y está completamente muerto. Nosotros con 21 vidas y él con 10. Pierde otras dos al robar carta de turno. No se rinde el rival, ¿eh? Sí que hay... Hombre, a ver si se top de queda. Tres anticriaturas seguidos. Nos mata el Seoldred, nos mata el Kikiyiki, nos mata el token. Y nosotros robamos tres tierras. Se puede remontar. O sea, en Magic a veces se concede muy pronto. Uno se rinde muy pronto por desesperación o por enfado. Y siempre hay una mínima posibilidad. Bueno, no siempre, pero muchas veces hay mínimas posibilidades de remontar partidas. Y no las continuamos. Y quizás, pues deberíamos continuarlas para probar suerte. Aquí el rival se rinde porque supongo que no ha robado lo que necesitaba. Que era anticriaturas, anticriaturas, anticriaturas. Bueno, pues buena partida con esta Rack 2 de descarte. No sé si llamarla Rack 2 de control o Rack 2 de descarte, la verdad, todavía. Yo creo que es más de descarte que de control, ¿verdad? Aunque, a ver, con tanto descarte controlas la partida. Es un poco por eso, por lo que a mí como que me entra más el Rack 2 control. Aunque Rack 2 discard tampoco está mal, ¿no? Como nombre. Bueno, vamos a ver qué tal la siguiente partida. Y a ver si nos enfrentamos un poco a una variedad de mazos para ver cómo se comporta esto contra mazos de control, mazos agresivos, mazos midrange. Bueno, porque esta primera partida era un mazo agro, podría decir, ¿no? Midrange agro. La mono black que estaba jugando. Y, bueno, pues un mazo de soldados estaría bien verlo, que es el mejor mazo del formato seguramente ahora mismo. O algún mazo de control también. Una mono roja agresiva también estaría gracioso ver. Vale, salimos nosotros y la mano es perfecta. Bueno, ojo, me acabo de dar cuenta de que no es perfecta. Diréis, ¿no es perfecta? No puedes jugar hechizo de segundo turno porque todas tus tierras entran giradas. ¿O no? Pues mirad, creo que en lugar de jugar el escarabajo es mejor salir ya con el cosechador, que nos puede permitir meter un poco de presión desde el principio, aunque he dicho que el mazo es de control. Esto puede hacer dos o tres ataques y hacer un poquito de daño. Uy, es un mazo de ángeles. Le podemos matar los ángeles que vaya jugando con golpe a la garante y con transferir alma, ¿eh? Voy a atacar por si él quiere bloquear. Me valdría. Vale, no bloquea. El escarabajo no lo vamos a jugar de momento. El problema es que si te dedicas a matar todas las criaturas que él juegue, si matas a esta yeada, luego a lo mejor te mete algún ángel en mesa del cual te arrepientes. Se lo vamos a... Se lo vamos a matar con estos tres de maná, ¿vale? Aprovechando que tenemos tres de maná y el siguiente turno, quizás podemos hacer doble hechizo si juega otro ángel peligroso o lo que sea, el serafín... Pero no te rindas. Se ha quedado trasladando dos tierras. Vale, ya hemos hecho lo correcto. Necesitaba a yeada si no robaba tierra para jugar su siguiente ángel, que sería de coste tres. Como le hemos matado a esa yeada, pues uno podía jugar su ángel de coste tres, se ha quedado trasladando dos tierras y ha decidido rendirse instantáneamente. Nosotros seguíamos pegando de tres en tres con ese cosechador, o sea, que yo creo que fue la decisión correcta, una buena visión de juego en ese sentido. Y es muy importante eso, saber leer las partidas, ¿no? Y bueno, no sé si ha sido suerte, quizás ha sido más suerte que habilidad por mi parte, pero al final resultó ser lo correcto, ¿no? A veces hacerlo correcto, a veces lo hacen incorrecto, pero... Pero bueno, es cuestión de practicarlo y de pensarlo y todo eso. Yo últimamente no practico mucho, estoy bastante frío. Uy, salimos otra vez, pero ¿esto qué es? Salir, o sea, cuando sales todo es color de rosa. Todo es mucho más fácil cuando sales. Y además tenemos curvida, ¿eh? Turno dos, tres, cuatro... Ojo, ¿eh? Ojo, el rival juego a rojo-negro, ¿vale? Anterior, la partida anterior, jugaba rojo-negro y blanco, ¿no? Era Mardu, era Mardu midrange. Engullecar a un esperexiano cada vez se ve menos. ¿Sabéis qué? Una Liliana, ahora mismo, puede poner a nuestro oponente realmente contra las cuerdas, ¿eh? Más incluso que el Kikidiki, pero voy a hacer el Kikidiki para robar, descartar y encontrar la cuarta tierra y poder hacer Sheoldre del siguiente turno. Se juega... Eh, lleva verde, es Junt. ¿Vale? Junt Sacrifice, posiblemente. Bien. El mandato de Higgs, que es la carta más cara de la mano, fuera. Posiblemente hagamos Liliana este turno, ¿eh? Robemos lo que robemos y le hagamos sacrificar la criatura. Vaya hambre. ¿Por qué? Porque ya es un permanente en mesa que hace un pequeño trabajo ahora, pero que puede hacer un gran trabajo en los siguientes turnos. Si robásemos tierra el siguiente turno, por ejemplo, podríamos hacer escarabajo, más anticriaturas si juega una criatura. Un doble hechizo muy bueno. Bueno, tenemos la ficha de tesoro, por cierto, claro. Que nos da el token. Y segundo Kikiyiki, por su parte, que me preocupa un poquito. Bien, robamos tierra de turno. Vale, yo creo que voy a atacar primero con el token 2-2, a ver qué es lo que hace. Dudo que bloquee. Ah, bloquea, mira bien. Nos viene bien, de acuerdo. Y podríamos descartarnos la tierra con la Liliana, dado que tenemos maná de sobra. Yo creo que de todas maneras... Este shield de drag es muy bueno, porque le va a hacer perder 4 vidas si descarta de 2-2 con Kikiyiki. El escarabajo también es bueno. Pero mira, estamos en una posición un poquito superior al rival, así que voy a descartarme la tierra. Le ha dado una información que quizás no debería haberle dado. Tendríamos que haberle hecho descartar primero con Liliana y luego jugarse a la verdad, ya lo sé. Vale, ahí viene su primer Kikiyiki, el cual, bueno, va a perecer fácilmente. ¿Se ha descartado cuántas cartas? ¿Se ha descartado dos cartas? No, se ha descartado una, creo. O se ha descartado dos. Vale, lo mete en el capítulo número 3 directamente la crueldad de Higgs, reanimando de su cementerio un engulle de carne espirexiano que nos va a hacer perder 7 vidas. ¿O no? ¿O no? Quizás no, porque le voy a hacer sacrificar ese engulle de carne espirexiano. Le matamos el Kikiyiki y le decimos, mira, con Liliana sacrifica a mesa, por favor. Perdemos Liliana, pero por una buena causa. Esto nos hace perder 7 vidas. Y podríamos incluso copiar el escarabajo con el Kikiyiki, ¿eh? Y hacerle descartar otra carta. Lo voy a hacer. Mola. Mola. A que eso no pasa todos los días. Kikiyiki, un escarabajo de estos le hacemos descartar otra carta de la mano y castigamos un poquito más. Se descarta una tierra, pero es que, fijaos, pilla 7 de daño, se queda 6 con... Seolded sigue perdiendo vidas, se queda con 4 de vida y ya prácticamente... Y tenemos una mano muy buena realmente. Es cierto que no tenemos mana, que nos hemos quedado en 3 tierras al habernos descartado algunas tierras. Vale, pues segunda crueldad de Higgs, carta muy poderosa, con la cual vuelve a reanimar el engulle de carne espirexiano. Y no es problema porque podemos volver a matarlo. En este caso sí, pagaremos... Ese artefacto. Le quedan 4 de vida. Vale, hay que matar el Kikiyiki. Vale, entonces vamos a hacerle descartar la última carta de la mano y le mataremos el Kikiyiki. Y bueno, y ya está. Y si ataca de 7 con esto y gana 7 vidas y sube a 11, pues enhorabuena para él. También podemos simplemente atacar... No, pero no voy a atacar con el Seolder, se queda con 2 de vida ahora mismo. O sea, podríamos atacar... Como tiene toque mortal, mataría a su engulle de carne espirexiano. Ahí no bloqueamos, nos ponemos 7, bajamos a 17, él sube a 9. Y... Pues como toque queda el amigo, madre mía. Madre mía. Y nos rompe el Kikiyiki. Vale. Si nos remonta esta partida va a ser súper épico por su parte. Vamos a hacerle sacrificar una criatura al menos que le queda en el cementerio. Un engulle de carnes, ¿eh? Vale. Con... Jo, es que gana 7 vidas con el engulle de carnes perisiana cada vez que ataca. Esa Liliana está muerta con ese ataque. Creo que no podemos permitirnos comer 7 así. Ay, tiene amenaza, es cierto. Pues nos comeremos 7. Sube a él a 14 y nos mata a la Liliana. ¿Qué necesitaríamos topbackearnos ahora? Uf... Una tierra, no precisamente. Nos ha remontado, ¿eh? Nos ha ganado la partida. O sea, yo estaba súper tranquilo y súper congelado porque pensaba que ya la habíamos ganado y nada, ni mucho menos. Perdemos, perdemos. El pie de 2... Pero el pega de 14... ¡Wow! Buena partida por su parte. Enhorabuena. Bien jugado. Y buen mazo, por cierto. Pero esa triple crueldad de Higgs nos ha reventado. ¡Joder! No hemos podido hacer mucho. Y doble kikiyiki, la verdad es que, hombre, a ver... No le ha salido mal al rival, ¿eh? Hay que... Vamos a bloquear al... Es que hay que bloquearle con 2, además, es cierto. Bloqueamos con esas 2 a Lenguyekarne Spirexiano. A ver si al menos conseguimos que se muera ya por fin. Tiene 2 cartas en mano, así que jugaremos ahora los sueños estos de aquí. Y si robamos una anticreatura y si podemos matar al titán de la industria, mejor. No tenemos mana suficiente para jugar esta cosa. A ver qué le queda por ahí. Nos quedan 7 de vida, por tanto, perdemos. Podemos chumbloquear para no perder. Nada, perdemos. Buena partida, buena partida. Pues me ha pillado totalmente por sorpresa con esa Reanimator, ¿no? El oponente. Jun, Reanimator, joe. Vamos a una victoria de diamante. Qué lástima. ¿Ha habido algún momento en el que me he confiado y he perdido la partida por jugar mal? Creo que ha habido un par de turnos o un par de jugadas que las he jugado confiado pensando, va, ya hemos ganado. Y es posible que hubiese podido ganar jugándolo de otra manera. Y me he confiado y he dicho, esto está ganado, el juego de cualquier manera y ya está. Me gustaría repasar las partidas, luego las repasaré a ver en qué me he equivocado si es que me he equivocado en algo. A lo mejor no, a lo mejor simplemente ha tenido la suerte de remontarnos quedándose con 2 de vida. ¿Puede ser? Bueno, pues salimos otra vez y la mano es buena. Vamos a quedarnosla. Es bastante buena esta mano. Muy buena. Turno 2, turno 3. Bueno, luego la serpiente que no me acordé de ella. No me acordé de ella y por eso no jugué, hubo un turno que no jugué tierra. Me la dejé en mano la tierra por si robaba una Liliana o lo que sea. Y tendría que haber jugado la tierra para ver si podíamos llegar a hacer la serpiente. Vale, monoblanca, agresiva, con escolta de Ojenbok, que es una carta que no se juega prácticamente nada. Voy a comenzar con cosechador y el mor de sangre que nos puede permitir hacer Liliana y hacerle sacrificar criatura al rival, matar a otra criatura suya y limpiar mesa, ¿no? La podéis sacrificar para darle más uno, más uno, vínculo vital e indestructible a una criatura suya. Nosotros vamos a hacer o sacrificar o menos X, menos X, así que en ningún caso el indestructible sería importante. Solamente funciona con... No pone contador, es decir, solamente se lo hace a criaturas con contador, más uno, más uno. Está claro que lleva cartas que ponen contadores más uno, más uno, lo cual me preocupa porque puede que no sea una monoblanca agresiva aunque haya jugado de llanuras, sino un mazo de virtuoso iluminador. Ese ataque es rarísimo. Yo voy a bloquear porque si tiene que... O sea, para que esto le salga bien él tiene que jugar algo adicional. En cualquier caso siempre va a perder una carta. Vale, contador más uno, más uno, vínculo vital e indestructible. Vale. Y entonces es ahora cuando podríamos plantearnos simplemente jugar Liliana y hacerle sacrificar a esta criatura. Y esto nos pone un poquito por delante, yo creo, ¿no? Nos quedaremos con un buen permanente en mesa y él con ninguno, ¿no? Se ha quedado atascado en dos tierras, por cierto, parece. O no, es que salimos nosotros. No nos ha quedado atascado en dos tierras. Es que el turno anterior su jugada fue esa, que fue un poco pobre. Vale, esto tiene perturbar y dañar dos veces. No necesitamos muchas más tierras nosotros ya, ¿eh? Tenemos dos manas rojos, así que no hace falta los manateres sulfurosos. Voy a hacerle primero descartar carta. Yo me voy a descartar la... ¡Uf! Ojo, lo de la tierra. Pues a lo mejor hay que descartarse la serpiente. Voy a descartar la tierra. Ya habrá tiempo de descartarnos la serpiente el siguiente turno. Vale, y se descartó un corajo garaño. ¡Ojo! Puede que el mazo del rival sea una locura. Tendría que haber jugado primero el escarabajo para no haberle dado la información del cosechador de diezmo de sangre. Tenemos aquí un buen bloqueador a su... Oye, pues el mazo del rival es una mono blanca de contadores más uno más uno. No parece que sea la mejor baraja del mundo, el mejor mazo del mundo, pero de momento me está poniendo un poco en apuros, ¿vale? Me está poniendo un poquito en problemas. Vamos a proteger esta Liliana sí o sí. Nos descartaremos la serpiente posiblemente ya el siguiente turno y veremos qué robamos. También va a depender un poco de lo que robamos lo que hagamos, ¿no? Pero aquí hay que bloquear. Vale, le pone contador. No parece muy buena idea, ¿verdad? Ponerle contadores más uno más uno algo que le voy a dar menos cuatro menos cuatro con el cosechador y damos el siguiente turno. Casi seguro. Salimos a Liliana. Esto tiene perturbar, lo cual me preocupa un poco. La criatura encantada tiene dañar dos veces. Es el aura, ¿no? Y cuesta tres de perturbar, ¿vale? Pero hay que tener una criatura en juego antes para poder hacer el perturbar. Virtuoso iluminador, efectivamente, es lo que me estaba yo oliendo y tenemos dos, ni más ni menos que dos anticriaturas. No vamos a pensar mucho, vamos a matar sus criaturas. Matamos ese Heist, ¿de acuerdo? Tendría que haber hecho esto antes, lo sé. Vamos a hacer que descarte una carta a él antes de darle la información. Yo me descarto la serpiente que ya se ve yo que no lo íbamos a jugar mucho. Y hay que matar el Virtuoso iluminador antes de que pueda protegerlo o hacer alguna cosa extraña. Entonces, él se queda con dos cartas en manos, otros cero, pero tenemos dos fichas de sangre y una Liliana con tres contadores. Vale, segunda Liliana, la cual no voy a jugar. La cual voy a descartar primero a ver si robamos algo que podamos jugar que nos interese y luego hacemos el más uno de Liliana. Voy a volver a hacer el proceso. ¿Será por Liliana? Vale, bien, 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 bien. Ha salido perfecto, ha salido redondo. Aquí el rival ya se va a rendir. Yo creo que de esta se tiene que rendir. Pierde la última carta de su mano. Nos quedamos con una Liliana con cuatro contadores y era contador de escudo y adivina uno. Vale, ojo, esta carta le puede ayudar bastante, pero voy a hacer menos dos para matarla. Se la vamos a matar sí o sí. Sí, vamos a hacer el menos dos que él sacrifique a la criatura y nos quedamos con una Anticriaturas en mano y una criatura ya en mesa pegando. Así que parece que la partida está totalmente ganada. Debería rendirse porque nada, ya sí que no puedo hacer nada. Obviamente no tiene sentido hacer el más uno con Liliana, ¿vale? O sea, porque él no tiene cartas en mano y solo yo saldría perdiendo, ¿no? Ponemos dos tokens ahora con Shokenzan. Creo que la partida está ganada. El rival no sé por qué no se rinde porque yo diría que no tiene ninguna posibilidad. Ponemos un par de tokens un 1 para seguir aumentando la presión en sus vidas y venga ya, sí, ríndete. Ikijiki, vamos a atacar primero. Pensad que tenemos de Anticriaturas el Cosechador y además el Transferir el Alma y además el menos dos de Liliana. Jugamos ahora esta fábula del Rompe Espejos y se quedó una carta en mano que posiblemente sea alguna carta de protección o de dar contadores más una más uno o algo por el estilo. Bueno, el mazo del rival es original, ¿vale? Pero como os he dicho no tenía pinta de ser muy competitivo ni muy bueno y nos ha dado pues una victoria relativamente fácil, una victoria relativamente sencilla. Estamos en una victoria de diamante, estaría genial acabar el vídeo llegando a diamante. Así que vamos a jugar una partida más. Además, bueno, tampoco está quedando un vídeo demasiado largo así que va a quedar va a quedar bien si lo hacemos en este vídeo de esa manera, ¿no? Así que venga, vamos a jugar una última partida a ver si tenemos suerte y la podemos ganar. A ver si tenemos suerte y salimos, no hay mulligans y sobre todo que salga una partida bonita. Tampoco es tan importante ganar o perder o salir o no salir. Pero que salga una partida bonita sí que es importante. Así que vamos a disfrutarla. Sale el rival y nuestra mano inicial es decente porque, bueno, podemos jugar nuestros hechizos. Tenemos el mana suficiente y además tenemos removals y agresión, ¿no? Agresión-removals podríamos decir. Son tres removals combinados con un poquito de agresividad. Así que nada, está bien para comenzar. El rival, bueno, nos saluda aquí nuestro soldado yotiano. El rival también tiene un soldado yotiano y juega azul-blanco soldados. Vale, perfecto. Mal. Mal porque salimos relativamente lentos. Él sale con criatura de primer turno, seguramente criatura de segundo, seguramente criatura de tercero y sí que es cierto que tenemos muchos anticriaturas pero no sé si tantos, no sé si va a ser suficiente. Vale, yo creo que el cosechador de demor de sangre no sería buena idea ahora. Creo que le vamos a matar con el golpe a la garganta el oficial de alistamiento y le quiero exiliar con el transferir el alma al veterano valiente porque si no, luego lo puedo jugar desde el cementerio. Venga, va. No podemos permitirnos recibir tanto daño tan pronto. O sea, matar algo había que matarlo. Además, esto hacía tres y esto hacía dos. Así que parece correcto. Y ahora hacemos transferir el alma sobre el veterano valiente. Parece que es la mejor de las opciones que tenemos. Siguiente turno, la buena noticia es que podremos hacer doble hechizo, ¿no? Aquí recibimos un daño, por cierto. Podremos hacer doble hechizo. Podemos hacer escarabajo más cosechador si nos mata el cosechador. Bueno, tendremos un bloqueador que, por cierto, al pegar de uno mata su oficial de alistamiento y ahí viene una Mirel que es un problema gigante. Hemos perdido, ¿eh? Ya hemos perdido por culpa de esa Mirel. Esa Mirel nos hace perder. Perdemos por Mirel, seguro. Vamos a hacer... Teníamos la opción... Es que, si hiciésemos lo que hiciésemos ninguna de las opciones era especialmente buena. Mirel sencillamente ya... Cada vez que ataque va a ser un problema gigante. Podríamos hacer doble block a Mirel. Ya ahí encima tiene cátaro brutal. De modo que pone dos tokens uno, uno, ¿no? Solamente ataca con Mirel. Bueno, dentro que cabe... No, pero... Ah, no, pone tres. No son las que están atacando sino que son los soldados que tiene en mesa. Así que nada, paliza terrible. Me quedo sin llegar a diamante en este vídeo. Ya no podemos remontar esto. Bueno, sí que es cierto que tenemos alguna carta que la remonta pero es que nos quedan ocho de vida. Es que hemos perdido. Teníamos que bloquear aquí. Nos quedaríamos a uno. Bueno, yo qué sé. Vamos a hacer el Kikiyiki. Pasamos turno. Espérate, me podría... Tendríamos que haber hecho esto antes, ¿verdad? Antes de jugar el Kikiyiki por si acaso. Por lo que pudiésemos robar. Nada, tierra de turno. Pasamos turno. Tenemos que echar un bloquear y espérate que no nos mate porque si juega, por ejemplo, otro de estos de los que da más uno, más uno a todos los soldados nos mata directamente este turno. Elige soldado con la tierra. Le queda una carta en mano. Vale, nos ofrece algunos bloqueos que son sencillos. Vale. Podemos bloquear aquí y bloquear aquí de modo que nos pasan solamente dos de daño y no hemos perdido. Y bueno, vamos a ver si encontrásemos alguna solución. Es poco probable, pero con seis de vida casi estamos muertos, ¿no? Se hace de noche. Nos tenemos que descartar dos cartas de amargo. Van a ser esta. Y va a ser... Me da igual porque son todas malísimas. Más o menos sirve ninguna de ellas. Y esta. Me quedo con Liliana por lo que pueda pasar. Nada. No hemos robado el anticriaturas que necesitábamos en este turno así que perdemos. Bueno, una lástima. Qué rabia. He echado la última partida a ver si llegamos adelante y no hemos podido. Mazo soldados lo tengo diciendo últimamente. Es el mejor mazo del formato y lo demuestra partida a partida. Si queréis llegar rápidamente a Mítico y Fácil jugad soldados. Pero este mazo ractos me ha gustado mucho, ¿vale? Creo que... Creo que... Bueno, no ha hecho una mala demostración de sus capacidades y sobre todo que además es original y divertido, ¿no? O sea, es mazo de descarte con ciertas sinergias poco habituales cartas que se ven muy poco también y me ha gustado bastante así que yo os lo recomiendo bastante para intentar llegar a Mítico también. Nada más. Espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!